Muy, muy buenas, picupis. Bienvenidos a un nuevo vídeo de las entrevistas personales con los jugadores de la CRL. Ya sabéis que dividimos en dos, a veces intentaremos hacerlo en grupo, en parejas. A veces que si no tenemos la posibilidad de hacerlo en parejas, lo haremos en solitana, optaremos un poquito el formato. Pero ya sabéis que va a ser una primera parte de preguntas de Clash Royale, de cuánto sabe la gente de Clash Royale. Haremos un Power Ranking y daremos un premio especial para el que termine ganando. Y en el día de hoy, chicos, nos tocan las entrevistas personales. No me quiero enrayar mucho más, me encantaría que se os gusten este tipo de vídeos, de entrevistas, todo lo que estamos haciendo de este contenido para todos vosotros. Algo un poquito especial, diferente a lo que estáis acostumbrados a ver, que apoyéis mucho, que lo compartáis, dejéis un fuerte like, sobre todo me encantaría los comentarios, que nos reventéis a preguntas o cosas que podamos mejorar. Ya sabéis que nos encanta el feedback y ver si os gusta esto y sobre todo darle amor, cariño, suscribiros, compartirlo y todo ese tipo de cosas. Bueno, en el día de hoy ya sabéis que estamos con el grande de Jesús, el señor Sokin. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sokin? ¿Qué tal, Rebol? Gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Bueno, Jesús, ya sabéis que hoy vamos a hacer una pequeña entrevista. Hoy, como te venía comentando, quiero ver ese lado un poquito más de Jesús, no tanto de Sokin. Quiero que hablemos un poquito de temas, ¿no? De cómo va todo, cómo ha ido. La gente te conoce un montón, ya te conoce en tu canal. Por cierto, dejaré, súper importante, chicos, el canal de Sokin y sus redes y todo bajo la descripción para que vayáis a seguirlo porque va a estar subiendo un montón de contenido. Y ya sabéis que lo más importante para mí es darnos amor, cariño a nosotros, pero también a los jugadores, ¿vale? Porque es de los que más aprendéis y para mí, ya sabéis, que yo soy fan número uno de todos ellos. Jesús, quiero conocer un poquito más el lado. Quiero ver ese Jesús cómo ha ido todo, cómo estamos. Y vamos a arrancar una serie de preguntas que me gustaría que te sinceraras realmente con todos ellos y que la gente pueda ver quizá cosas que, tú ya sabes, Jesús, que la gente cuanto más alto estás arriba o más repercusión tienes, luego los palos, las críticas más duras suelen ser. Y cuando todo va muy bien, todo es genial, ¿no? Pero luego siempre ahí tienes el lado que vamos a intentar profundizar y ver todo ello. Si te parece, Jesús, ¿arrancamos? Arrancamos. Bueno, pues como he dicho, vamos a arrancar con esas preguntas. Jesús, que estamos listos y estamos preparados y vamos a por ello. Esta temporada, Jesús, a nivel competitivo, no hemos podido ver al mejor Shoki, no hemos podido ver tu mejor versión. Como veríamos acostumbrados, como mejor jugador español que ha sido durante muchísimo tiempo, has estado en lo más alto, no hace tanto tiempo campeón de Europa y, bueno, todos los logros personales también que has logrado. ¿Tú qué valoración, Jesús, haces de todo esto, tanto a nivel personal como colectiva? ¿Qué saca de toda esta temporada que acaba de terminar, al menos para vosotros? A ver, de todo se saca algo positivo. Y yo creo que esto es más mental que de nivel de juego, porque yo entrenaba con bastantes pros allí y no me iba tan mal y yo me veía bastante bien, pero no sé, era como que cuando subía el escenario era como algo que me echaba para atrás y no me hacía jugar como realmente juego. No sé si viste el vídeo este que subí de CRL. Que quejaste en privado, ¿no? Que viste sobre todo, ¿no? Un vídeo que subiste a Twitter, ¿puede ser? Sí, comenté un poco en plan la situación en la que me encontraba y tal igual, que subía y tenía miedo a perder para todas las críticas y eso que me caían, pero ya después de eso yo recapacité un poco. Es cierto que no he podido jugar muchos partidos después de eso, creo que solo jugué uno. Pero después de eso yo recapacité porque realmente eso no me tiene que importar porque, a ver, haters va a ver siempre, gane o pierda, ¿sabes? Cuando pierdo ahí el triple, pero bueno. Lo que tengo que hacer es centrarme en mí y eso pues me di cuenta tarde. Pero ahora yo creo que estos seis meses o no sé cuánto tiempo exactamente, sinceramente, de descanso, creo que me van a venir bien. Yo voy a seguir luchando y voy a seguir siendo lo que he estado siendo hasta ahora. Voy a seguir siendo un jugador top y voy a darlo todo para estar al máximo nivel. Porque ahora mismo yo me veo mejor, tanto mentalmente como a nivel de juego. Y yo creo que al cabo del tiempo, en la siguiente CRL, voy a darlo todo para quedar en lo alto. Jesús, haciendo un poquito referencia a lo que me has contado de miedo en el escenario, cuando subías, los haters, como hablabas también, de que obviamente cuanto más grande eres, más conocido, más has ganado, más vas a tener, todo eso siempre es proporcional. ¿A qué crees que son debidos realmente ese cambio en ti de que llegan esos miedos? Que nos estaba contando de que subes al escenario. ¿Crees que las redes sociales, el canal, crees que te han podido afectar? ¿Has pensado quizá a lo mejor que durante la temporada y en tal, a lo mejor cerrar o durante X tiempo para...? No sé ese tipo de cosas, Jesús, ¿cómo han afectado tan...? O sea, ¿cómo te ha afectado tan...? ¿Qué has sentido tan afectado para sentir ese miedo? Y si en algún momento has pensado en cerrar a lo mejor esas redes, o desde el club te han dicho, para a lo mejor focalizarte y que no afecte tanto a las críticas, porque como ahí comentas, a nivel de juego, y hablando también con Marrider y con el qué, el nivel está siendo muy bueno. Sí, a ver, YouTube a mí me servía para... Después de tantas horas de entreno, tanto como el equipo, por mi cuenta, pues era como un alivio, ¿sabes? Jugar para divertirme y grabar o hacer directos y tal. Eso es como un cambio de aires que viene bien y me hace despejarme. Es cierto que lo de Twitter era una locura, pero yo ya cuando te dije antes que ya me empecé a dar cuenta de las cosas, yo creo que no era necesario porque yo ya ignoraba básicamente. Yo me llegaba un comentario, pues bueno, dime lo que quieras. Es decir que antes sí que me molestaba y a lo mejor pues debería... No cerrado porque a mí siempre me ha gustado tener las cuentas activas para que mis seguidores vean que estoy activo, ¿sabes? Vean que estoy ahí. A mí siempre me gusta tener mis cuentas así. Pero no sé, yo creo que no hubiera cambiado. Es sin más de lo que tengo aquí en la cabeza. Es lo que he hecho ahora es lo que debería haber hecho antes y no me daba cuenta. Claro. Bueno, entonces sí que ahora, Jesús, ¿algún consejo que quieras dar que tú has pasado por esto? ¿Alguna persona que pueda pasar porque me encuentro jugadores o que puedan encontrarse la situación de que tengan esa presión? ¿Algún consejo que puedas dar a la gente que le pueda ocurrir este tipo de cosas también? A lo mejor a menor escala, pero que también puedan sentirlo. El tema de cómo llevarlo. A ver, que siempre tienen que pensar que, no sé, si se están dedicando a esto realmente... Ellos no son los que ponen el plato de comida en la mesa, ¿sabes lo que...? Sí. Tú eres el que hace tus cosas y digan lo que digan siempre va a depender de ti. Así que por mucho que te digan que eres, con perdón, un mierdas o lo que sea, tú siempre tienes la posibilidad de callarle la boca o rendirte, ¿sabes lo que te digo? Claro. Y lo mejor es seguir, 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 hasta seguir avanzando. Hay malas rachas, siempre hay malas rachas. Eso es así, la vida es así. Pero hay que seguir y listo. Bueno, ya está por aquí también, Sokin, lo tenemos. Vamos a por la siguiente pregunta, si te parece. ¿Cómo recuerdas, Sokin, tu etapa en Team Queso? ¿Y volverías al club en un futuro? ¿Te gustaría volver? ¿Dejarías la puerta abierta? Sí, no. Ha sido la mejor etapa, ¿no? Yo creo, ¿no? De Team Queso, tanto a nivel personal como, sobre todo, logros, litítulos y todo ello. A ver, la vida da muchas vueltas, nunca se sabe, no sabré de Team Queso. Tengo amigos allí en Team Queso y me llevo muy bien, todos. Eso no es problema, no me llevo mal con ninguno de los que hay dentro de Team Queso. O sea, no dirías, no voy a volver aquí, ¿no? O sea, la puerta siempre puede estar abierta de, oye, puede ser que la vida da muchas vueltas y no es como uno que dice, no, no, yo allí, por ejemplo, no quiero volver. Nunca se sabe, la verdad, nunca se sabe. Eso es como todo, ¿sabes? Es como los clubes de fútbol que vuelven al club o no se hizo... Este, no me sale, Fernando Torres, ¿no? ¿Fernando Torres? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que se fue al Liverpool. Y al cabo del tiempo volvió al Atlético. Sí, sí, volvió al Atlético Madrid. Creo que sí, 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 correcto. Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. Eso sí que es verdad. Oye, ¿os gustaría, chicos, un Shocking Team Queso Vuelta? ¿O qué equipo os gustaría? Dejadme en la descripción, quiero saber dónde os gustaría verlo. Y Shocking, enlazado un poquito con esa pregunta, ha terminado la temporada con Drive. Era una cesión, ¿no? Podemos entender que era como una cesión, ¿no, Jesús? Sí, sí, era una cesión. Aunque era contrato por delante con SK. ¿Dónde te gustaría, Jesús? Lo que a ti te gustaría. ¿Dónde te gustaría jugar la próxima temporada? ¿Te gustaría entrar, buscarte ese hueco en SK? ¿Te gustaría buscar nuevos aires? ¿Hay algún club que digas, oye, me gustaría por la gente que lo lleva como club, las personas al menos que están? Yo creo que va a haber muchos cambios. Muchos cambios en todas las plantillas, es lo que pienso. Pero, ¿hay algún club que a lo mejor que diga eso? ¿Me gustaría por club, por filosofía, por gente que está adentro? Yo lo que busco es comodidad. Y no sé, eso nunca se sabe. No sé si SK querrá... No sé si yo en ese momento, ya cuando llegue a la siguiente CRL, le querré renovar. Y no sé. Ahora mismo, de momento, no sé nada. Ahora mismo soy DSK y listo. La verdad es que no sabría decir temas. Pero hay ningún club que digas que te atrega. O sea, que te atrega en el sentido de, hoste, me gusta por lo que tiene. No, obviamente, no te estás hablando ni de contactos, ni de fichar. A ver, yo antes de CRL y tal, yo era muy fanboy de Fnatic, por ejemplo. ¿De Fnatic? De Fnatic y Liquid. Yo les seguía en el LOL. Siempre. A Fnatic les sigo del LOL desde XPG. Ostras, madre mía. Lleva ya bastante tiempo. Ha llovido, ha llovido entonces. Bueno, eh... Piqué hace una pregunta, Jesús. Y esto... Quiero ver que me cuentes la verdad. ¿Qué te sentiste cuando te convertiste en el jugador español de eSports más seguido en Twitter? Porque yo creo que esto se mencionó y se nombró en Twitter, ¿no? Sí, y no sé si sigo siéndolo, sinceramente. La verdad que no sé si a día de hoy... Quizá creo que sí, podría ser que sí. Pero, ¿qué sentiste cuando realmente...? Oye, porque estamos hablando del jugador de eSports más seguido en Twitter y de un juego mobile. Que bueno, el mobile va dando caña, pero ya sabes lo que nos decían del mobile. ¿Qué se siente Jesús a tener esa...? Y no es solo mobile, ¿eh? No, no, quiero decir, claro, que el seguidor más seguido es de mobile. Es lo que decía. Obviamente que no es mobile, que es global. Digo, lo de mobile lo decía por aquellos que dicen que el mobile no es un eSports, ¿sabes? Sí, a ver, eso sí, yo creo que van a cambiar mucho las cosas cuando salga en League of Legends. Sinceramente. Va a ayudarnos muchísimo. Y referente a lo que te sentiste, Jesús... Y referente a eso, la verdad es que orgullo, satisfacción, fue muchísima alegría saber que estoy cumpliendo objetivos. La verdad es que, no sé, fue como muchísima alegría y satisfacción, la verdad. Es como que estoy cumpliendo mis metas y todo lo que he querido de... Jugador profesional de videojuegos. Y lo estoy consiguiendo y es algo increíble. De vez en cuando, Jesús, se te corta un poquito, de vez en cuando, si hay que te alejar del micro o algo. Se corta un pelín, de vez en cuando. No sé, lo tengo aquí al lado. Vale, vale, yo más o menos te veo todo. Ya, ya, de vez en cuando, no sé si es el mejor soy yo, o es Discord, que está bastante mal Discord, que es donde estamos hablando. Pero bueno, más o menos creo que se está atendiendo todo. Jesús, vamos ya por las últimas preguntitas. Y esto quiero que sí que nos cuentes realmente la verdad. ¿Quedas Shocking para rato? ¿Te ves dentro de los eSports cuando te termine tu etapa como jugador? Y te hago un poquito de todo esto, ¿no? Estás muy metido en YouTube, en el directo, todo eso que te estamos contando, que ya sabéis, chicos, que abajo os voy a dejar todas las redes de Shocking. En fin, ¿qué da Shocking para rato a nivel de jugador profesional? ¿Qué le puedo decir al fans? Sí, sí, a ver, yo, mi objetivo principal es CRL. De momento sí. Y es lo que voy a buscar para la siguiente, para cuando llegue, que todavía no sé la fecha exacta. Y voy a seguir entrenando a muerte hasta conseguir lo que era antes. O sea, tu misión número uno, Jesús, es jugador CRL, ¿no? Ser un jugador profesional. Porque si yo ahora te pregunto, esta punta se la dice a Drexen, ¿eh? Esta misma pregunta. Si te dan a elegir, Jesús, te voy a poner una situación, ¿vale? Te pongo, te dan a elegir en ser creador de contenido, ser YouTuber, ¿vale? Y seguir siendo jugador. ¿Hablamos? Mismo ecosistema, ganando un dinero a lo mejor similar. ¿Qué te llena más? Porque sé que ahora te está gustando mucho. Por ejemplo, Drexen nos dijo que le llenaba más ser YouTuber, que ahora de contenido es que ser coach. Nos dijo de coach. Podéis ver también esa entrevista que le hicimos. ¿Qué te llena más? Porque de las dos cosas, si te diera a elegir. Dedicarte a este momento. En este momento, si te estoy sincero, me llena más YouTube. Eso te lo digo de corazón. Pero básicamente porque es como dos mundos aparte, ¿sabes? En CRL recibo mierda y en YouTube recibo pollo, ¿sabes? Es como que me entran más ganas de hacer un directo para estar a gusto y hablar con el cual partida que nos reamos. A salir a un escenario que pierda una partida por lo que sea. Y me caiga mierda, ¿sabes? Claro. O sea, más a nivel de YouTube por lo que está. Porque si esto te lo pido. Al fin y al cabo, lo que te dije antes. Es mi carrera y lo que diga la gente me debe dar igual. O sea, esto hablamos del momento ahora, ¿no? Porque a lo mejor si te cuento, Jesús, cuando estás, por ejemplo, digotin queso porque creo que es la última etapa donde vimos al mejor Shoki, ¿no? Campeón de la CRL de Europa. En ese momento, si estás a tu mejor nivel demostrado en el escenario, ¿elegirías también YouTube o en ese momento sí seguirías eligiendo lo otro? Vale, yo en esa época sí que me llenaba más jugador, por ejemplo. Pero de todos modos también me llenaba YouTube por esa parte. Cuando hacíamos directo todos los chicos ahí juntos y tal, molaba mucho. ¿Qué es lo que más echas de menos, Jesús, de aquella época? Pues a mí, sinceramente, la época está de cerrar. Me encantaban, no sé, los momentos que teníamos ahí juntos, en plan, por ejemplo, con Anthony y todo eso. Pues claro, la pregunta iba referiendo un poquito a, ¿te ves como Anthony? ¿Te ves en un futuro, por ejemplo, como ha hecho Anthony, que ha hecho un pequeño reroll, ¿no? El jugador, él se retiró, él continúa con su canal, continúa con todo. También un poquito por ahí porque un jugador cercano, una persona a la que tienes también mucho cariño, buena relación, le hizo eso, ¿no? Dejó Clark Royale, el señor, el tetónor, dejó lo que es el mundo competitivo, sigue jugando, creo que sigue manteniendo un buen nivel, por lo que parece, y se ha dedicado a ello, ¿no? También iba por ahí porque, claro, a mí también me preguntaban, yo te voy a ser sincero, Jesús, como fan tuyo que soy y lo sabes y demás, yo quiero volver a ver a lo mejor Shocking arriba del todo. O sea, yo quiero volver a ver levantar a ese Shocking que te hacía vibrar, que te ganaba las partidas, las que tienes la confianza ciega en él, ¿sabes? Yo quiero ver a ese Shocking. Entonces, claro, yo también entiendo que a nivel personal un poquito afecta a todo ello y por eso a veces digo, no sé yo si a lo mejor, claro, el mundo de YouTube, crear contenido, hacerte, por ejemplo, un Anthony D'Angelo, un Yo Soy Rick, que también va por esa... Él sigue jugando, pero también es un poquito por ahí, ¿no? Por si a lo mejor ese re-roll o cambio, pero bueno, según me comentas, tu idea es seguir, cerré la muerte y intentar... Sí, de momento, de momento sí. Quién sabe en un futuro, pero de momento sí. De momento sí. Bueno, veremos de aquí, ya sabes, Jesús, que te damos todo el apoyo y todo el cariño y ojalá, ojalá poder verte levantando nuevamente títulos. Sobre todo creo que encuentres un club donde estés a gusto, creo que es lo importante. Y hablando de club y demás, ¿qué tal el cambio, ahora no lo deciden, que ha habido DSK a Drive? ¿Mucho cambio? ¿Te has sentido a gusto? ¿Cómo lo has visto? ¿Has vuelto a trabajar con más Ryder? Yo estaba súper a gusto, en plan, eran mis amigos y ya les... No era como NSK que era de repente en plan todo nuevo, ¿sabes? Yo ahí me sentí muy a gusto, en plan con Mad y todos, que estaba... Como si estuviera toda la vida con ellos. ¿Con quién tienes mejor relación allí? ¿Con Mad, de la casa o te vas mejor allí? Sí, con Mad. Sí, ¿no? Y, oye, ¿quién es el que más vaguete así que se me dormía en la casa, Jesús? ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir? ¿Quién es el que más se me dormía en la casa? ¿El que más se queda dormido un poquito más hacia el perezoso, allí en la casa, de Drive? Sinceramente, ninguno, ¿eh? ¿No? Te lo prometo, sinceramente, ninguno. Todos estaban en plan, a su hora y tal, del entreno, siempre, todo. Y ahora, una de las preguntas finales. Jesús, tú que has experimentado tener un coach, tener dos, demás... ¿Te gusta más la experiencia de tener dos coach? Yo creo que sí, yo creo que ayuda bastante. Porque cada uno tiene su rol definido. A ver, no, trabajan en plan en pareja. No es como uno es el que manda y el otro le ayuda, ¿sabes? Trabajan en pareja, yo creo que eso puede ayudar, porque si estás solo, al fin y al cabo, pues todo te cae a ti. Y si estás en pareja, pues os podéis ayudar mutuamente. ¿Era el mismo rol, Jesús, que hacía, por ejemplo, TermiMath que ElKeyMath? ¿O había mucho cambio ahí? Nada, a ver, era un poco diferente, porque son diferentes formas de llevar las cosas. Pero yo creo que estaba bien. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando un poquito la entrevista por aquí. Creo que hemos conocido un poquito más a Sokin en su faceta. En las cosas. Creo que hemos profundizado en varios temas. Creo que muchos de vosotros también creo que os han podido, os pueden interesar. Y yo me quedo, Jesús, con todo esto de que te quiero ver a full. Te quiero, hay tiempo por tanto, como tú dices, de poder volver a coger energía, a coger fuerzas. Darle calla también al canal de YouTube. Sí, yo te digo, estos seis meses o no sé cuántos serán, me van a servir para aliviarme y volver a lo alto. Yo creo que sí. Y Jesús, que pronto vienen cositas y noticias que vamos a sacar. Te quiero ver ahí a tope, ¿no? Se vienen cosas buenas, cosas buenas en Clash. Se vienen cositas chulas en Clash, chicos. Y quiero que estéis muy, muy, muy atentos, tanto este canal como el de Jesús. Porque aún no lo he hablado contigo, Jesús. Pero vamos a hacer cositas chulas, Jesús. Cosas chulas. Ahí también con el canal de Sokin. Y activar su campanita y hacer cosas súper buenas que vamos a ir haciendo. Bueno, yo me voy a ir a pedir por aquí, chicos. Ya sabéis que hasta aquí la entrevista. Dejéis mucho amor, mucho cariño. Lo compartáis con todo el mundo. Dejadnos preguntas que queréis hacer o cualquier cosa que os ha parecido en este tipo de entrevistas que podamos ir añadiendo. Porque vamos a seguir evolucionando este tipo de entrevistas personales que estamos realizando, los jugadores. Y Jesús, todo tuyo. Un minutito, 30 segundos que quieras dedicar a tu público, a tus fans. Lo que quieras decir. Todo tuyo. Bueno, que muchas gracias a los que siguen apoyando aún así. A pesar de la mala racha y que me siguen apoyando para motivarme para las siguientes temporadas. Que no se preocupen, que no me voy a dar por vencido. Que voy a seguir luchando para conseguir mi máximo nivel. Y limpiarme toda esa porquería que tengo en la cabeza. Muy bien. Bueno, pues así te queremos ver, Jesús. Ánimo de dando fuerza y dando mucha caña. Y la verdad es que estoy... Ahora mismo estoy contento. Y es algo que no podía decir antes. Y tengo ganas y motivación para todo. Muy bien. Pues es el que queremos ver, Jesús. Y verte un equipo feliz, contento. Lo he entrado en títulos y... Y hombre, joder. Demostrando y volviendo a ver al Shocking. Y lo quiero ver yo al mejor que hemos visto. Chicos, me despido. De verdad, no olvidéis dejar mucho like y mucho amor y mucho cariño al canal de Shocking. Por favor, lo pido. Que me digan luego Shocking. Digo, Rebol, me ha dado mucho amor y mucho cariño a la gente de Clash Royale. Y que active la campanita, Rebol. Y que active la campanita, que es muy importante. Que luego YouTube hace... Que después YouTube no avisa nunca. Eso es verdad. Eso es verdad. Mira, yo os digo un consejo. Suscripción al canal de YouTube. Activéis la campana. Y redes sociales. Porque Jesús, servidor, siempre avisamos quizá por las redes sociales como Twitter. Suscripción a seguir en Twitter. Sí, tenéis Twitter. Y activéis la campanita de Twitter. Que eso también es muy importante. Que tenemos que avisar también por ahí. Y si YouTube notifica, el otro sí. Y así entre todos vamos ayudando y vamos creciendo. Jesús, lo dicho. Un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por haber estado en esa entrevista un poquito más personal. Y que la gente sepa más de ti. Nos vemos pronto. Jesús en cositas y proyectos chulos que se van a venir. Y nada. Un placer, Jesús. Nos vemos a la próxima. Bueno, me intervuelo. Gracias por invitarme. Chao. Chao. Chicos, nos despedimos. Gracias a todos. Nos vemos. No olvidéis de dejarse like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chao. Chao.